En el capítulo anterior, nuestra bella Lola había salido desconsolada de la consulta de Marbón. La vieja bruja la había atormentado con sus predicciones. Nuestra bella Lola caminaba por las calles de la Habana Vieja, como ave sin rumbo, desesperada, no tenía rumbo. Caminaba y caminaba. Muy confundida, no sabía qué hacer. Tenía que tomar una decisión pronto. Subir un poco esta mierda. ¡Ay, qué rico está esto! Subir un poco esta mierda. Subir un poco esta mierda. corten 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 la afirmación corte qué ha pasado exijo una explicación productor productor exige una explicación en la producción que están todos borrachos sigamos con la novena lola caminaba estaba agotada al pasar por el parque se detiene y se sienta un rato a meditar en el banquito de parque pensaba pensaba no sabía qué hacer estaba sola bueno eso pensaba ella tras los arbustos alguien la observaba en silencio como siempre era su enamorado secreto un humilde jardinero que en secreto amaba a lola él sabía que algo le sucedía a lola pero el pobre gregorio no era un muchacho normal ya verán sí ¡Gracias! 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 Sí La había roto el corazón a Gregorio Él no soportaba verla sufrir Mi niña ¿Qué le pasa mi niña? Porque es tan triste mi niña, mira, Gregorio te trajo una flor que es linda. Lola lo mira con ternura, Gregorio era un alma de Dios. Se ganaba la vida arreglando jardines. Ella tenía un singular cariño con él. Lola lo miraba con ternura. Le había robado una sonrisa con las bellas flores. Gracias Gregorio. ¿Dónde cojones puso las flores? Gracias Gregorio. Son bellas. Eres tan lindo, Gregorio. Si supiera todas las cosas que me están pasando. Si pudiera explicarte, pero no entenderías. Estoy muy triste, Gregorio. Gregorio... No sabía de cosas del amor. Pues como les digo, era un chico especial. Un mes. Pero bueno. Se sienta al lado de Lola. Y comienza a platicar con ella. ¡Gracias! Alguien. Gregorio no sabe de esas cosas. Pero... No me gusta que mi niña esté triste. ¿Por qué no le cuenta a Gregorio qué le pasa a mi niño? Gregorio, si pudieras entender, pero te contaré, Gregorio, tú sabes muy bien a lo que yo me dedico. Sí, tú trabajas en la casa de la muchacha bonita. Sí, Gregorio, pero no piensa que todas las muchachas bonitas son buenas. Es que tú eres muy decente. No conoces del amor. Sí, Gregorio, sí sabe del amor. Sí, mucho. Gregorio, ¿qué es eso? ¿Quién te ha enseñado esos modales? Entonces, cucarrebontillo, la que trabaja contigo en la casa del pecado. Gregorio, no quiero que vayas más a la casa del pecado Óyeme bien, Gregorio Ok, ok, mi vida, como tú digas, mi vida Gregorio, necesito contarle algo No importa que seas un menso en el cielo Pero te contaré a ti Gregorio, tengo que contarle la historia de mi vida A Stanislav, tengo que decirle la verdad Tengo miedo a perderlo Lo amo intensamente No sé qué haría sin él Y, ¿pa' qué tiene que contarle nada? A Bel, ¿él te preguntó algo? No, Gregorio, él no me ha preguntado Pero tarde o temprano lo hará Y tendré que responder Pero, mi niña Gregorio es bluto, pero no bobo Bueno, las dos cosas Que no has pensado, mi niña Que si tan englao No te ha preguntado nada Es porque no le importa tu pasado, mi niña A lo mejor solo piensan su futuro contigo Lola se queda pensativo A pesar de los problemas Que tenía Gregorio Le había dicho una gran verdad Era cierto Estadislao Jamás la había cuestionado Solo había tenido detalles conmigo Quizás Gregorio Tenía razón Sabes, Gregorio Creo que no eres tan menso como la gente dice Sí, es cierto Tienes razón Gracias, Gregorio Muchas gracias Eres un gran amigo Me has hecho un gran favor Ahora sí Estoy decidido Iré a él Y le contaré todo sin miedo Gracias, Gregorio Eres un ángel Gregorio Te lo agradezco mucho Me has quitado Un gran beso Encima Más bien un camión de volteo Gracias, Gregorio Te puedo dar un beso Me has quitado un beso Me has quitado un beso Mi niña Sí Gregorio Se había quedado mudo El amor El amor de su vida Le había dado un beso Le había dado un beso Estaba todo traumatizado Mi niña Gracias, mi niña Gracias, mi niña Gregorio Nadie a nadie le cabe a dar un beso Gracias, mi niña Gracias Gracias a ti, Gregorio Ahora Iré a ver está mi plazo Le diré toda la verdad Ya no tengo miedo Iré a él Si nuestro destino es seguir juntos Pues así será Muchas gracias, Gregorio Nuestra bella Lola Sale decidida a contarle toda la verdad Hasta mis lados Había llegado al parque Como una tiñosa extraviada Y ahora Salía del parque Como una golondrina viajera Llena de esperanza De ilusiones Su gran amigo Gregorio Le había dado el consejo Que tanto necesitaba Ya no necesitaba de Margot Ni del borracho Del padre Luch En el capítulo de mañana El gran desenlace Lola Enfrentará su realidad El capítulo de mañana Estará lleno de pasiones No se lo pierdan amigos Lola Lola Le dirá toda la verdad Están aislado Gracias Gracias amigo Por estar como cada noche En este Su espacio Cuando mataron a Lola El capítulo de mañana